¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo estáis? Mirad chicos, hoy estamos en la playa y hace un día estupendo de vacaciones de verano. Claro amiguitos, hoy es el primer día de playa de nuestros mini bebés llorones. Hola chicas, ¿cómo estáis? Mirad, os presento a Lala, a Nala y a Lady Mariquita. ¡Hola Lala! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el primer día de playa? ¡Estupendo! Pero tengo mucho calor y tengo mucha sed. ¿Me das un poquito de beber? Sí, aquí tienes tu zumito de frutas naturales. ¡Me encantan las frutas! ¿Verdad Nala? ¿A que nos tomamos muchos zumos de frutas naturales? Son súper buenos y saludables. ¡Ay, yo tengo mucho calor! No me llega con el zumo, me voy a dar un chapuzón. ¿A dónde vas? ¿A la piscina? Me voy a la piscina de agua salada. Han hecho una piscina junto al mar. ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Oh, qué fresquita está el agüita aquí! ¡Ay, qué envidia! ¿Qué te parece si vamos con Mariquita? ¡No sé! Yo tengo un poco de miedo. Venga, Lala, no seas cobarde. ¡Vamos al agua! La, 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 la... ¡Al agüita me voy a tirar! ¡Yupi! ¡Oh, está fresquísima, Lala! ¡Ven! Ay, es que me da un poquito de miedo Yo nunca he nadado, es nuestro primer día de playa Sois muy atrevidas Ay, no sé, tengo una idea Creo que voy a ir a por algo que me puede ayudar ¿A por qué? Espérate, espérate aquí Ya verás, ahora te lo enseño ¿A dónde irá? ¡Yupi! ¡Qué divertido es este tobogán! ¡Qué guay! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Qué guay estas vacaciones de verano! ¿A dónde habrá ido Lala? ¡Mira, mira lo que trae! ¡Es un flotador gigante con forma de unicornio! ¡Qué guay, qué chulada! ¡Oh, qué miedo! ¡Mirad, chicas, estoy en el mar! ¡Yupi! ¡Mirad cómo floto! Aquí arriba no tengo miedo Aunque da un poco de impresión Y ahora, hacia el otro lado Está el mar súper tranquilo Puedo ir a donde yo quiera ¡Yupi, yupi! ¡Vamos, caballito! ¡Guau, qué divertido! ¡Tráelo a la piscina, porfa! Ahora voy, esperad un momentito Tengo que conseguir girarlo ¡Yupi! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos junto a Lala! ¡Vamos junto a Mariquita! ¡Vamos! ¡Arre, caballito! ¡A ver! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Y va a coger aquí dentro? ¡Yo creo que sí! ¡Vamos, Lala! ¡Adentro! ¡Guau, es enorme! ¡Qué chulada! ¡Mira! ¡Podemos estar las tres juntas! ¡Venga, Mariquita, súbete! ¡Súbete al caballito! ¡Mira cómo flota la piscina! ¡Uh, mira, un pececito! ¡Guau, me encanta este pececito! ¡Mira, mira cómo me aguanta! ¡Venga, voy a subir! ¡Oh, habéis visto! ¡Hay un pulpito en la orilla! ¡Vamos a jugar con él! ¡No, déjalo! ¡Déjalo tranquilo! ¡Ven a jugar en el flotador! ¡Súbete! ¡Está bien, ya lo dejo tranquilo! ¡Allá voy! ¡Preparaos! ¡Ale, hop! ¡Allá voy, chicas! ¡Oh, creo que somos demasiadas aquí arriba, ¿no? ¡Uh, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Au, cuidado, Lady Mariquita! ¡Nos vamos a caer a la piscina! ¡No pasa nada, solo es agua! ¡Qué divertido! ¡Ay, qué sed tenía! ¡Uy, y yo! ¡Qué calor hace! ¡Qué bien me lo he pasado en la piscina! ¡Ha sido genial! ¿Y qué me decís del flotador? ¡Ha sido una buena idea traerlo, ¿verdad? ¡Sí, la verdad es que ha sido una idea genial! ¡Pero no deberías tener miedo! ¡Tú sabes nadar! ¡Ya, pero hacía mucho tiempo que no iba a la piscina! ¡Y como era mi primer día en la playa, pues me daba un poquito de miedo! ¡Bueno, pues ya ves que no ha pasado nada! ¡Y nos hemos divertido un montón, ¿a que sí, Nala? ¡Sí, un montón! ¡Ay, qué rico estaba este zumito natural de naranja! ¡Bueno, pues nada! ¡Ahora nos tendremos que ir a casa, ¿no? ¡No, todavía no! ¡Podemos quedarnos un ratito más! ¡Mirad, chicas! ¡Allí hay un pulpito! ¡Podemos ir a jugar con él! ¡No, no se debe molestar a los animales! Además, debe que te pique. ¡No, los pulpos no pican! ¡Sí, puede que sí! ¡Yo lo dejaría tranquilo! ¡Está en su hábitat natural ahí! ¡Tranquilito, muy a gusto! ¡Déjalo tranquilo! ¡Está bien! ¡Nosotras tenemos que irnos a casa, que ya se está haciendo tarde! ¡Y hemos tomado demasiado sol! ¡Ay, qué día tan bonito de verano! ¡Sí, chicas! ¡Venga, hay que recogernos! ¡Lo hemos pasado fenomenal! ¡Ahora vamos a despedirnos de los niños! ¡Adiós, niños! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Qué tal estáis? ¡Mirad a quiénes tenemos aquí! ¡Pero son mis mini bebés! ¡Mirad! ¡Estas dos son Lala y Nala! ¡Y esta es Lady Mariquita! ¡Hola! ¿Cómo estáis, chicas? ¡Vamos a jugar! ¡Mirad, chicos! ¡Hoy les he traído un juego súper chulo! ¡Van a adivinar los animalitos! Yo tengo que ir describiéndoles cada foto y ellos me tienen que decir qué animalito es. ¿Qué os parece? ¡A que es súper divertido! ¡Me encanta jugar a las adivinanzas! ¡También tenemos un sonajero! ¿Con qué preferís jugar, niñas? ¡A los animalitos! ¡Vamos a aprender los animales! ¡Muy bien! ¡Pues vamos allá! ¡Vaya, pero si tenéis dos estrellitas! ¡Qué chulada! Luego os daré de merendar también, ¿vale? Pero vamos a comenzar entonces a jugar. Voy a barajar los animales y ahora mismo voy a elegir uno para empezar. Por ejemplo, este. Bien, chicos, mirad. Vosotros ya lo estáis viendo, pero ellas no. Ahora vamos a describirle esta foto. A ver si adivinan qué animalito es. Mirad, chicas, este animalito tiene mucha melena y unos bigotes. Se parece a un gatito, pero en grande. Y dicen de él que es el rey de la selva. ¿Alguien sabe decirme qué animalito es? ¡Sí, claro! Si es el rey de la selva, es el rey león. Es un león. Muy bien, has acertado. Perfecto, Nala. Efectivamente, este animal es un león. ¡Genial! Mirad, chicos, ¡a qué mola! ¡Me encanta el león! Vamos allá con el segundo animalito de hoy. A ver, ¿qué decimos de este animal? Mirad, es pequeñito. Es de color verde. Va saltando de charco en charco y emite un sonido muy grave. ¿Es una ranita? Efectivamente, es una ranita. ¿Cómo lo has adivinado? Porque va saltando de charco en charco. ¡Esa era muy fácil! Genial, Lady Mariquita. Lo has adivinado. Mirad, chicos, aquí tenemos a la ranita. ¡Qué guay! ¡Ahora yo! Yo quiero adivinar el tercer animalito. Pues vamos allá. Vamos con este. Este es de color rosa. Es bastante grande y ronca un montón. Y tiene un rabito encaracolado. ¿Sabrías decirme ya qué animalito es? Yo creo que es un cerdito, pero no estoy segura. Muy bien, efectivamente, es un cerdito. Genial, aquí lo tenemos. Mirad, chicos. Este es un cerdito. Vamos allá con el cuarto animalito de hoy. Mirad, amiguitos. Aquí en esta foto de fondo rosa tenemos un animal muy especial. Es de color marrón. Le encantan los plátanos. Y tiene una cola bastante larga. Existen un montón de especies de ellos. Viven en América, en África y en Asia. ¿Ya sabéis qué animalito es? ¿Es el mono? Efectivamente, Nala Genial. ¿Lo has adivinado? Es el monito. Perfecto. ¿Queréis verlo? Aquí lo tengo. Mirad, chicos, el monito. Mirad, niñas. ¡Qué guay! ¡He adivinado! Y vamos allá con el último animalito de hoy. Este es súper fácil, chicas. Ya veréis. Tiene dos colores, ¿vale? Blanco y negro. ¡Es enorme! Es un animal omnívoro. Come de todo. Carne y vegetales. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Es el oso panda! Efectivamente, chicas. Aquí lo tenéis. Es el osito panda. ¡Guau! ¡Cuántos animalitos hemos aprendido hoy, amiguitas! ¡Qué guay, ¿verdad? Mira, mira, mariquita. El osito panda. Bueno, ahora tenemos que merendar, ¿no? ¿No tenéis hambre? Tengo preparado aquí vuestro biberón con chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pues vamos allá, mariquita. Venga a merendar. ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Está buenísimo! ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta, pero ya estoy llena. ¡No quiero más! ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bien. Ahora vamos contigo, Nala. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Con chocolate! ¡Me encanta! ¡Aquí está rico! ¡Sí, pero yo también estoy llenita. Ahora entonces vamos con Nala. Vamos a darle de merendar a nuestro mini bebé, Nala. ¡Vamos allá! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ya estoy llena! No quiero más. Un poquito más. Venga, que ya estás acabándolo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Chocolate! ¡Riquísimo! Me alegro de que os haya gustado la merienda, niñas. Bueno, entonces ahora es hora de la siesta. Vamos a recoger todos los juguetes y vamos a acostar a nuestras meriendas. Niñas. Y una. Vas a dormir tú, Nala. ¡Ay, qué sueñito! ¡Ay! ¿Quieres que te ponga una mantita? No, tengo mucho calor. Está bien. A ver. Bájame esto, porfi. Ah, sí. ¿Estás cómoda? Sí, estoy muy cómoda. Ahora vamos contigo, Nala. Tú vas a dormir aquí. ¡Ay, qué sueño! Tengo mucho, mucho sueño. Creo que voy a soñar con los animalitos. Claro, seguramente sí. ¿Con qué animal te gustaría soñar? Con el oso panda. Muy bien. Y ahora vamos a acostar en su cunita a Lady Mariquita. A ver, ¿dónde estás? Aquí. A dormir, Lady Mariquita. Yo voy a soñar con las ranitas en los charcos. Genial. Me alegro mucho de que lo hayáis pasado muy bien, pero ahora hay que dormir la siesta, ¿vale? Así que pensad en cosas muy bonitas y a dormir. Os apago la luz, ¿vale? Hasta luego. Buenas noches. ¡Ay! Adiós, niños. Hasta luego, amigos. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Hasta luego, amigos!